Gritos salen de mi boca Voces que provocas Con solo mirar Surgen en mi fantasía Sueños y alegrías Desde que tú estás Se aleja el dolor Se aleja el temor Porque de mí Porque de mí Nace en mi ser La más bella locura Que engañó la amargura Que una vez yo sentí Y nací también Una risa que no cambia Desde que Jesús Llegó y me dijo Levántate y anda Oh no Levántate y anda Surgen en mi fantasía Sueños y alegrías Sueños y alegrías Sueños y alegrías Desde que tú estás Se aleja el dolor Se aleja el temor Porque de mí Porque de mí Porque de mí Nace en mi ser La más bella locura Que engañó la amargura Que una vez yo sentí Y nací también Una risa que no cambia Desde que Jesús Llegó y me dijo Levántate y anda Levántate y anda Levántate y anda Oh Levántate y anda Bendito sea Dios familia Víctor, yo agradecido de Dios de verdad He tenido la oportunidad no de escuchar esta canción ahora Sino desde antes que saliera Y siempre ha sido un mensaje grato para todos los que estamos en este camino de Dios A diario caemos y Dios vuelve y nos recuerda Oye pero muchachos, ale, levántate y anda Víctor de verdad, gracias por ser instrumento de Dios Yo ahora debería de estar haciendo una entrevista Pero yo quisiera de verdad mirarte a los ojos y decirte gracias Gracias por escuchar la voz de Dios Gracias por compartir con nosotros lo que Dios pone en tu corazón Y recordarnos a cada uno de nosotros como cristianos Que debemos de levantar y andar, alzar ese vuelo que Dios como águilas nos ha mandado a volar Víctor, ¿qué tal todo? ¿Cómo está el ministerio? ¿Qué tal? Cuéntanos Muy bien, gracias a Dios, hay muchas cosas nuevas Estamos trabajando como las hormiguitas que van trabajando despacio detrás Ahí van trabajando tejiendo aquí, tejiendo allí Pero el Señor es bueno, el Señor es bueno siempre Y tiene... Que venimos, que venimos, dinos algo Está bien, estamos trabajando Que venimos, Víctor Tú sabes que estamos trabajando con la canción ya prontamente Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué pasa con nuestra vida si no tenemos el amor de Dios? Bendito, Dios No, no Quizás Hoy ustedes no se imaginan lo especial que es este programa De verdad Nosotros somos bien cercanos Usted no se imagina Nazar es parte del ministerio de Víctor, Javier Por ahí anda uno de los managers Mi hermano Peter Está bueno allá El maestro Está allá El maestro Peter Que es parte de la familia Agradecerle también a él Por tanto, tanto apoyo Y sobre todo por darse Para las cosas de Dios Víctor Yo te voy a dejar Y yo estoy deleitándome aquí Disfrutando de lo que Dios me dice Y vuelvo y repito Aunque haya escuchado la canción mil veces El Señor vuelve Y vuelve y nos dice algo Así que Víctor ¿Con qué seguimos ahora? Vamos a mostrarle a nuestros hermanos El video que trabajamos también con la familia Porque es así Claro, con nuestro hermano Mamá María Es el field Claro, claro que sí Nuestro hermano Adrian Y todos ustedes ahí de la mano Creo en ti Vamos allá Mamá María Mamá María Creo en ti Eso Creo en ti Y en tu amor Creo en ti Creo en ti Y en tu protección Creo en ti Que intercedes hoy Y creo en tu corazón Y en tu inmenso corazón Creo en tu corazón Creo en ti Creo en ti Por tu entrega a Dios Creo en ti Por tu afirmación Tú dijiste sí A este plan de salvación Tú me das La esperanza La esperanza Al decir Hagas en mí Tu palabra Llena eres Dejes de gracia Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Jesús Creo en ti Por tu entrega a Dios Creo en ti Creo en ti Por tu afirmación Tú dijiste sí A este plan de salvación Tú me das La esperanza Al decir Hagas en mí Tu palabra Llena eres De gracia Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús ¡Suscríbete al canal! Bendito eres Jesús Te alabamos Jesús Bendecimos tu nombre Dios Bendito es el fruto Alabamos tu nombre Jesús Eres grande Señor poderoso Bendito Dios Bendito Santo es tu nombre Santo Bendito jól Ti 木 Bendito es el fruto Dios Bendito es el fruto Bendito ém Bendito es el fruto de tu amor I Bendito es el fruto Gracias por esto, Jesús. Damos las gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos da de poder compartir un tema de formación tan importante para nosotros, tus hijos, bendito Dios. Gloria a Dios. Gracias por esto, gracias por nuestra hermanita Nazare, que tú has escogido, bendito Dios, para hablar de ti, bendito Dios. Alabado sea, Señor. Gracias por eso. Gracias. Gloria a Dios. Gracias por mi hermanito Andrés, bendito Dios, que con este segmento del Santo del Día hoy, hoy nos recuerda cada uno de nosotros que nosotros estamos llamados a ser santos, pero también que podemos lograrlo agarrado de ti, Jesús. Bendito Dios. A la vez quiero presentarte cada una de las personas que están en sus casas, que han sintonizado este programa, bendito Dios. Alabado sea, Señor. Quisiera pedirte por ellos, por sus familias, presentarte, si hay alguno que esté pasando por un proceso de salud. Pedirte, bendito Dios, que pases tu mano sanadora, bendito Jesús. Santo eres, Señor. Envíes tu Santo Espíritu sobre ellos, para que fortalezcas, para que guíes, pero más que nada, para que le ayudes a entender qué cosas tú quieres con ellos. Alabado sea, Señor. Por ese proceso, bendito Dios. Alabado sea, Señor. Gracias por esto, Jesús. Bendito Dios, que te alabanza, 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 alabanza a ti, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Bendito Dios, que te glorificamos. Tú eres el poder y tú ya es la gloria, Señor. Grande tu misericordia. Santo, santo eres, Señor. Poderoso, Jesús. Alabado seas, alabado seas, Señor. Santo eres, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Gracias por este momento, Jesús. Gracias por tu presencia, Jesús. Gracias, Jesús, por hacerte presente. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias a mi hermanito Víctor por acompañarnos. Gracias, Nazare, por como siempre, de verdad, formar parte de esto. A ti no te voy a decir nada porque tú eres parte de nosotros. Familia, de verdad, agradecidos de Dios, agradecidos de Dios. Nazare, antes de despedirnos, ¿qué tú le dices al pueblo de Dios en base al tema de hoy? Bueno, miren, voy a hacer algo que no estaba, yo tengo que decirlo porque si no se me, se me, se me sale el corazón. Pero, cuando estábamos orando, sentí en mi corazón que a alguien de manera especial el Señor le está diciendo que acoja a María en su casa. Bendito Dios. Bendito Dios. Se me va a salir el corazón, de verdad. O sea, hermanos, a los que me ven, a los que están sintonizando, a los que verán esto en un futuro, no tengas miedo de amar a María y de acogerla en tu casa, de recibirla. Porque fue lo que dijo Jesús, o sea, recibanla en tu casa, le dijo al discípulo amado, ¿no? Entonces, no tengas miedo de recibir a María en la casa. Y yo siento en mi corazón que hay algo, una gracia especial que a esa persona que Jesús le está diciendo que reciba a María en su casa, y va a recibir esa gracia a través de la oración del rosario. No tengas miedo de recibir a María en tu casa. Bendito sea Dios. Gracias Jesús por esto. Familia, de verdad agradecidos, agradecidos de Dios de que puedan formar parte en este día del giroscopio. Familia, hasta aquí, hasta aquí, chau, 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 chau. ¡Pronción!